Presentación por partida doble en el Real Zaragoza. Xavi, Rurete y Rashman Popa llegan para reforzar la portería y la defensa respectivamente... ...y apuntalar una parcela en la que la dirección deportiva precisaba incorporaciones. El guardameta que procede del Eibar se ha definido así. Luego bastante valiente, me gusta salir bastante, tengo confianza por arriba... ...y luego, como te he dicho, sobre todo agilidad. Irurete afirma por dos temporadas con opción a una tercera... ...pero tiene claro dónde quiere estar la próxima campaña. Me gustaría y quiero ascender con este equipo y poder que podamos estar todos el año que viene en primera división. Minutos después ha sido presentado Popa, procedente del Inter y que llega en propiedad por tres años. El recibimiento en la Romared ha estado protagonizado por decenas de personas... ...que les han querido dar la bienvenida.